Música ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo? Sí, nosotros ahora estamos haciendo barro para hacer los adobes y después solo hace un ladrillo allá y bueno, pues primero se lo tienen que quemar y bueno, ese es el trabajo de nosotros, nosotros lo llenamos ahí en el pisadero echamos tierra, agua y lo hacemos al barro este y después lo llevamos ahí donde están los adobes, lo cortamos, lo apilamos ahí y bueno, después lo llevan en cartillo para llevar para el horno ¿A qué hora comienza el trabajo diario de ustedes aquí en el tabique? Sí, bueno, nosotros aquí, bueno, mientras ya está amaneciendo ya estamos nosotros aquí ¿Las primeras luces del día? Claro, las primeras luces del día estamos hasta las 5, 6 o más tarde hasta las 7 por ahí estamos de noche, estamos aquí todavía Juan, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 28 ¿Y hace cuánto que trabajás en el tabique? Y bueno, yo de los 10 años ya trabajaba aquí en el tabique de mi papi ¿Qué pasa si vos estás durmiendo en tu casa una noche cualquiera y comienza a llover? ¿Qué tenés que hacer en ese momento? No, y si se enteramos tenemos que venir a tapar ¿A la hora que sea? A la hora que sea, sea a la madrugada, a la siesta, a la tarde, a la hora que sea, a la mañana vos tienes que venir porque si no haces todos los pedazos y todo el laburo que has hecho lo pierdes en un ratito Santo Domingo prácticamente es eso, una familia enorme de tabiqueros alrededor de 200 familias entre lo que es la ruta 1 y la ruta 34 vieja que se dedican a esta actividad y bueno, este es el lugar donde vive mi familia tengo toda mi familia ladrillera, primos, tíos, alguna vez mi madre misma trabajaba en un tabique ¿Vivir del ladrillo es sacrificado? Vivir del ladrillo es sacrificado, es ingrato es un trabajo que te pide las 24 horas del día y bueno, permíteme decirte de que nosotros este 23 de octubre en un pequeño festival que se va a realizar en el Rincón de la Empanada queremos reconocer a toda esta gente ese trabajo que como acabamos de decirte es demasiado ingrato y en homenaje a todos ellos vamos a realizar un festival que vamos por el quinto, quinto festival provincial del ladrillero mis padres, mi abuelo eran ladrilleros y bueno, y ahora se me ha dado a mí por poner aquí en realidad mi oficio es mecánico pero bueno, ya me ha tirado la sangre del ladrillero y bueno, los ladrillos de mi familia han hecho la cárcel, el barrio Belgrano un montón de cosas que ellos han vendido o sea, mis familiares era uno que era famoso Pedro Ocho, que ese lo conoce todo Santiago del Estero cuando yo por ahí llevo los ladrillos me dicen eh, vos sos Ocho, sí, que sos de Pedro Ocho y bueno, mis parientes y todos se alegran porque el hombre lo querían y se portaba bien, ¿me entiendes? ¿Vos pensás que este trabajo, este oficio lo vas a continuar hasta que terminen tus días? y sí, porque no, o sea, si vos no estudias no tienes algo seguro tienes que hacer, tienes que vivir de esto o sea, no has estudiado en chico y bueno, lo único que tienes que hacer es trabajar en tabique solo laburo en tabique seguro abod3 banal e 23 1 2 2 10 10 10